Hola amigos, hoy andamos con Alexander, de paseo a nene, nene, nos venimos a almorzar aquí en Juegos Campeones. ¿Para qué es nene? Allá anda el papucho, está para comer. Ya es tarde. Está rico para mí. ¿Sí? ¿Te gusta? Tenía una salada de comer ahí. Cuando venimos con mi hermano, nos dijo que me hiciera el favor de traerme la moto. Y nos venimos más fácil. Solo que la cruzada de Coca-Cola es un poco peligrosa, pero llegamos bien, gracias a Dios llegamos bien. Y hay bastante gente. Tengo que esperar también. ¿Qué va? ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Es un poco? ¿Qué digo? ¿Eso lo puedo estar comiendo? Agua. Acá leen un punitivo porque así se hace mal. un poquito de huevo porque es malo tomar mucha gaseosa ya no hay pues ya no hay ¿qué pasa? ¿me caen? masticarlo bien este dije ya no le gusta repollo todo bien marioso para comer ya no chocale chocale te digo ¿ya te tomaste? es que como nos dieron ensalada ya no le gusta ¿estás feliz? chocale te voy a comer hoy venimos combinados no ya me llené yo pero todavía no falta que comer también le llevamos un combo de mamá que empieza a mí que ella nos pidió porque tenía ganas de comer pollo también y aquí está aprovechamos que venimos y ella le di un parque a mí que me voy a dar también para mí no mi amor deja el signo ¿me vas a botar papá? ahora втор arithmetic aquí venimos ¿ Protectes? ¿Quieres más? ¿No? ¿Quieres más? acá hay pues ¿ya? Ya. como hay gente afuera y entonces ya se están desocupando en la mesa, porque cuando venimos había gente, ya no acuerdan nos dieron tortilla pero ya lo terminamos bien menos, no voy a decir que no debieron tortilla pero sí, ya comieron tortilla ahorita estamos comiendo los pollos, terminamos la tortilla, hay que disfrutar del pollo, la vida es deliciosa, disfrútala con cada bocado, vamos a disfrutar hay gente, yo pensé que no se llenaba aquí pero bien, se llena entonces aquí estamos bien, todo bien, gracias a Dios amanecimos bien, con salud amaneciste bien, el niño se levanta a las 6 y media que ya quiere comida y yo con sueño me levanto de ahí, pero si quiere ganas de tener hijos ustedes quiere ganas de ser tu mamá niña, quiere ganas de ser tu mamá niña yo quería su comida y le dice se levantó, le dice desayuno y luego y entonces y comió ese copierco ahí y como mi abuela compró pescado ella también hizo hizo calito pescado y le dio un poco a él y comió otra vez por segunda vez pescado y después tomó su atón y después se fue a jugar ya no se está quieto como va creciendo necesita más más libertad antes era una caja estaba antes cuando estaba más pequeño solo una casa jugaba adentro pero ahora ya no quiere jugar adentro se va para acá como hay otros niños que juegan con él y se va detrás de ellos anda corriendo tal vez por eso no engorda solo corriendo se la pasa para que si para que si bebe no se va a ganar un besito o no me ganen un besito un besito jajaja jajaja aquí te voy a superar mi amor jajaja amor este de novia es la maraí es mi niña es servidora, tenedor para comida es tenedor es tenedor papi eres tu uno ay no bebé es tenedor papi es tenedor te hace fe mi hija yo creo que vamos a continuar bien, vamos a continuar en otro momento limpieza mi amor limpieza mi amor la boca así va, la boca allí limpieza vieron que ella aprendió a limpiarse así va amor así va bebe vieron que alexandre es muy enojado ¿Por qué son bien enojados? ¿Por qué son muy bravos? Dijo que salió a la familia de Tuva ¿Va que sí, papi? Salió a la familia de Tuva a ustedes Bien enojado, Lene En cambio su mamá es muy sonriente Pero él es muy enojado Salió al papá, me imagino Porque Tuva es enojado Vale, tu papi Tú eres muy bravo, ¿verdad? Ya no me terminé el resto de pollo Lo voy a llevar Déjalo ahí, mi amor Eso es para la casa ¿Tú quieres más? Ahí está Ah, lo he hecho ahí No se va para la casa Para el Budi ¿Qué van también? Él come su huesito Son bromas El Budi cuida al Nene ¿Va que sí, papi? ¿Ya te limpiaste bien? Venga otro ¿Limpiaste la mano? La manita Límpiase la mano Límpiase la mano Aquí va a tener Aquí abajo a tener Decir adiós Entonces nos vamos a despedir En este video, amigos Y espero que les haya Les haya gustado Y nos miramos En la próxima Adiós Adiós Mi amor Para que nos miren Adiós entonces Bendiciones